Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo por fin el Wrap Up de Junio Lésbico, en el que he leído solo novelas con protagonistas lesbianas de ficción y además una guía de no ficción, ¿vale? También os voy a decir qué cosas me estoy leyendo y qué preparo para leerme en julio. Bueno, si no lo habéis visto, hice un vídeo de presentación con este especial que quería hacer durante junio porque es el mes del orgullo, aunque ya ha pasado, pero el orgullo lo llevamos todo el año, ¿verdad? Que sí, sí, por eso yo voy a seguir leyendo libros LGTB durante el resto del año y de mi vida. Pero me quería centrar durante este junio en libros con protagonistas lesbianas, ¿vale? Y hice una propuesta de DBR. ¿Cómo ha ido? Si no me seguís en Goodreads, no lo sabréis. El primer libro que me leí fue Santa Olivia de Jacqueline Carey y ha sido... ¡Dios mío! Una experiencia religiosa. Me ha gustado muchísimo este libro. No está en español, está solo en inglés, pero Dios, es de estos libros que dices, no entiendo cómo no es más famoso, cómo no es más leído. ¿De qué trata? Trata sobre... A ver, es que no puedo decir que es distopía, es como una ciencia ficción, ¿vale? Es en nuestro mundo, el actual, pero se supone que ha habido una guerra en Estados Unidos con alguien de América Latina, ¿vale? Y entonces han cogido Santa Olivia, que es un pueblecito fronterizo de México, y los militares lo toman como base y lo aíslan totalmente del mundo. Y entonces, pues ahí se crean, pues, los microcosmos, las cosas que se crean en los pueblos. Y más si son aislados del resto del mundo y están totalmente militarizados. Pero bueno, aquí hay como dos bandas. Están los que viven ahí, los del pueblo, y están los militares. La protagonista, que es Luke. La seguimos durante todas sus vidas, desde antes de que naciera. O sea, empezamos con la historia de su madre. No es juvenil, es para audiencias mayores de edad, ¿vale? O a partir de 16, diría yo que a partir de 16. ¿Qué es lo que hace a este libro de ciencia ficción? Pues que los militares han cogido y han mejorado a algunos, a algunas personas, ¿vale? Y les han hecho como con superfuerza y varias cosas más. Y que tampoco tienen como, cuando los tocas, no tienen la misma sensación que la piel humana y tal. Y este libro es genial. Ahí no nos dan todas las respuestas a todas las cuestiones que se plantean, ¿no? Pero es que da igual, porque es un libro que es súper adictivo. Es rápido de leer, pero a la vez te dan mucha información. Los protagonistas, Luke, es genial. O sea, es un personaje de estos que quieres, quieres, al que quieres y quieres proteger, aunque no hace falta que la protejas porque no siente miedo, ¿vale? Y también tiene muchísima fuerza, obviamente, porque es una de estas personas. Y yo que sé, la mayor atracción o la mayor diversión que tiene el pueblo son los combates de boxeo. Entonces mucha gente se prepara para boxear y los boxeadores son gente del pueblo. Y militares, ¿vale? Y después, yo que sé, hay gente, está en la iglesia, la santa matrona, supongo, o sea, del pueblo es Santa Olivia. Y entonces es importante dentro de la historia y te lo cuentan todo, te cuentan toda la historia de Luke. Es de eso, desde antes de que naciera hasta cierto momento en su vida. Tiene un final satisfactorio, ¿vale? Pero para ti, supongo, quieres saber algo más, ¿vale? Hay un segundo libro y yo no sé si leérmelo o no. Ya veremos, es que no quiero que me arruine la historia de Luke, aunque no creo que me lo arruine. Simplemente que no pienso que me vaya a gustar tanto. Porque en realidad ha sido una sorpresa. En fin, si sabéis inglés, os lo recomiendo para que vayáis a leerlo. Por cierto, protagonista lesbiana, obviamente. Aquí no hay celos de ningún tipo, eso sí, ¿vale? Aquí hay mucha, como mucha libertad sexual y todo eso. Pero, en fin, Luke tiene a una chica ahí en mente. Y, en fin, eso, ¿vale? Que en eso no os preocupéis. Después de esto, como narra la historia también de la protagonista de antes de adolescencia y todo eso, me quería leer Once and Future, ¿vale? Que es también una distopía que es un retelling del mago Merlin. De ciencia ficción. Todo. Así, ¡uh! Y tiene muy buena pinta, pero no me apetecía leer nada más John Cardinal. Así que, como que pasé. Y me empecé a leer Cardwoman, que está escrito por Sarah J. Maas. Y, oh Dios mío, oh Dios mío, que mal escrito está. No. O sea, no, en serio yo le decía, no puede ser esto que está mal escrito. Me había leído previamente la corona de cristal de ella, que es el primer libro que publicó. Y le di un tres. O sea, tenía bastantes incongruencias. Pero... No sé. Lo leí y tal, pero es que este, pues no, 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 no. No pude leérmelo. Fue una pena, pero lo que sí que me dio ganas fue de leer los cómics de ella, ¿vale? De Cardwoman. Pero yo no tengo ni idea de qué leerme, porque no tengo ni idea de cómics de superhéroes, superheroinas, ni nada de eso. Así que si me podéis recomendar un cómic que leer, que sea aislado o que... Tal, porque me gusta mucho Baman. Aunque tampoco he leído cómics, sino las películas y eso. Bueno, si me podéis recomendar alguno, me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Durante todo el mes me he estado leyendo una guía queer, porque estaba en eBiblio y lo tenía ahí y era fácil de leer y me gustó mucho. Hablo más de ella en el vídeo que hice de no ficción, de libros de no ficción LGTB. Os lo dejo en la tarjeta y en la cajita de información. Son... es un vídeo que me gustó mucho como quedó y son libros que quiero leerme mucho, ¿vale? Esta guía que se llama Queed, la guía LGBT para teens de Kathy Bels y Michael Bischke. Es... cuesta muy barata en Amazon, ¿vale? Dos cincuenta o algo así. Te resuelven muchísimas dudas. Es para jóvenes, adolescentes bastante jóvenes y no presionan en ningún tipo. Es bastante básica, es muy práctica. Hablan de... de... de las relaciones, lo que es sano, lo que no, de que si quiere salir del armario, de que si no, de... de las enfermedades de transmisión sexual, de todo, ¿vale? Habla de todo. ¿Con qué seguí? Seguí con dos cómics, bueno, con un cómic y un manga. Me tenía muchas ganas de leer Gizen, que va sobre valquirias y vikingas lesbianas. Pero no llegó a mis expectativas. Está en español, lo está... lo están editando en español. Yo me lo leí todo, no sé si yo... No os enseño ningún libro, porque me lo leí todo en Kindle. Y yo qué sé, este de Gizen... Gizen significa pagano, ¿vale? En español. Me decepciono un poco porque yo pensaba que... que no se iban a centrar en la religión. Y es que este va durante ese desarrollo en el contexto vikingo, cuando ya se han... transformado, ¿no? Convertido todos al cristianismo, o la mayoría. Entonces, pues ya sabéis, las personas gays y tal, pues a la hoguera, ¿vale? Igual que las brujas y todo eso. Está bien. Si tenéis curiosidad y lo tenéis a mano, lo que sea, leedlo. Lo último que me leí este mes fue un manga que se llama... Se titula Mi experiencia con la soledad de Kamin Agatha. Este manga... Yo no solo leo manga, ¿vale? Pero me impactó. Me impactó porque es rosa y yo pensaba que iba a ser algo así... Ligerito y en plan feliz y tal, y no. No. Habla seriamente sobre lo que pasó. Lo que le pasó a la protagonista, que es una biografía de su vida, de la autora. La protagonista, la autora, tiene depresión, pero una depresión muy severa. Se corta. No puede hacer su vida. Después empieza la historia. En las primeras páginas es ella con una escort femenina, ¿vale? Porque tiene 28 años y desea tener contacto humano y desea tener relaciones sexuales. Y piensa que esa es la mejor manera. Y eso es lo que hace. Y entonces, a partir de ese punto, ya te va contando lo anterior de toda su vida. Después tiene dos mangas más que hablan sobre la relación de ella con su familia. Y pienso que también tiene que estar bastante interesante. Es un poquito crudo, ¿vale? Este manga. O sea, si queréis un manga que represente la soledad, no llega a las expectativas, la ansiedad, la depresión. Pero de una forma real, única y brutal, ¿vale? Pero que a los que a lo mejor hemos tenido, hemos pasado un poco por esto, por la depresión, nos podemos ver bastante identificados. Os lo recomiendo. Pero mucho. Mucho. Estoy pensando en comprármelo y todo. Pero no sé si releer este manga me deprimirá. No lo sé, no lo sé. Es esperanzador, ¿eh? Tampoco nos hunde a todos en la miseria. Es esperanzador. ¿Qué me estoy leyendo ahora? Ahora mismo me estoy leyendo, cariño, Cuánto te odio, de Sally Thorne. Es un libro que llevo tiempo queriéndome leer. Aunque vosotros sabéis, si lleváis aquí bastante tiempo conmigo, que a mí me gustan mucho el romance paranormal, urban fantasy y todo eso. Sobre todo los hombres lobos. Este no es de hombres lobos. Porque se han pasado de moda los hombres lobos. Es la época literaria más triste de mi vida. Por favor, que vuelvan, ¿vale? Todas las criaturas con almas gemelas que están buscándolo y están perdidos en el mundo. Por favor. Bueno, este va sobre dos personas. O sea, un chico y una chica. Es un romance hetero. Porque no sabéis cómo estoy buscando yo romances heteros que me llamen la atención. Bueno, este explotó, ¿vale? Porque se llama The Hating Game. En inglés, supongo que lo habréis escuchado por todas partes. Va sobre dos personas que se odian, pero que trabajan juntos. O sea, escritorio con escritorio. En una empresa, en una editorial. Y que van a competir por un mismo puesto. Entonces, hay como mucho tira y afloja entre ellos, ¿no? Están metiéndose constantemente el uno con el otro. Y me ha resultado bastante divertido. Los libros que yo suelo leer de contemporáneo enseguida, yo que sé, como que enseguida se tira un bocado ahí en plan. Y yo necesito como un poco más de historia, un poco más de tonteo. Antes de llegar a lo que tiene que llegar. Y por ahora está sucediendo eso. Y me está entreteniendo porque es bastante divertido. Dicen muchas chorradas. La autora dice muchas chorradas. Como una zanahoria suculenta. Una zanahoria suculenta. ¿Eso dónde la habéis visto vosotros? Aquí en Valencia no hay zanahoria suculenta. Están buenas. Y frescas, pero... Suculenta... En fin. Me estoy leyendo ese. Me estoy leyendo el juego del príncipe de C.E.I.S. Packard. ¿Vale? Que me lo empecé a leer ahí en mayo, pero lo dejé para hacer junio eléctrico. Y me apetece leerme algún thriller y me tengo que leer el fin de la guardia de Stephen King. Pero también tengo este en piel ajena de Tara French. Que se ve que es el segundo que me lo dijo Jesús. Se dejo aquí su canal. Que era el segundo libro. Y no sé, he leído la primera página y tiene buena pinta, buena pinta. Sí, buena pinta. Así que, yo que sé, las posibilidades de lo que pueda suceder este mes en cuanto a lecturas están abiertas. Pero ya os digo lo que me apetece. Eso, necesito amor, necesito thriller, cosas adictivas y que me diviertan. ¿Vale? En este calor. En este calor. ¡Oh, qué ganas de playita, eh! Bueno, decidme cuál ha sido vuestro descubrimiento durante este mes de junio, mes del orgullo. Espero que os hayáis pasado por YouTube, con el junio LGBT, con Leorgullo. O sea, hayáis pasado por todos los canales, hayáis descubierto muchas lecturas, hayáis visto todos mis vídeos, ¿vale? Que me lo he currado, chicos y chicas, me lo he currado. Bueno, un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo.